¿Qué tal? Yo soy Van Guas, bienvenidos a Raro Cinema. Esta vez tengo la película Seven, una película de 1995. Esta clasificada R dura 2 horas 7 minutos y está catalogada como Crimen, Drama y Misterio. Definitivamente tiene Crimen, tiene Drama y tiene Misterio. Es una de esas películas muy buenas que tienes que ver sí o sí, si te gusta el cine en general. Esta es una de esas películas que se escribe raro, porque se lee como Seven, pero se escribe con un 7.5 en lugar de la V. Realmente no está cool, pero también la puedes encontrar como solo Seven con V y no con el 7. Porque hubieran podido poner el 7 como invertido para que fuera una V, pero está bien, no importa. Brad Pitt, Norma Freeman, una gran dupla de actores los que están aquí. Además que también está Kevin Spacey y Gwen Patro. Técnicamente la película está muy bien, es una película dirigida por David Fincher. Si te gusta mucho el cine y sabes quién es David Fincher, su estilo. Que muchos directores tienen un estilo particular. Por ejemplo, J.J. Abraham le gusta cagarse en todo lo viejo y hacerlo nuevo. Bueno, esa es otra discusión. Entonces tiene muy buenos planos esta película. Tiene, por supuesto, muy buenas actuaciones. De hecho, hay una escena muy famosa en esta película donde a Brad Pitt se cae de un lugar y después aparece él con el brazo quebrado porque se lastimó. Eso es de la vida real. Él se lastimó, pero siguió la escena, porque Brad Pitt es muy profesional. Tal vez no se rompió el brazo, pero sí se lastimó el brazo bastante. La musicalización va de acorde con las escenas, es decir, que cuando hay drama, pues la música es algo dramática. Cuando hay misterio, también la música cambia. Y obviamente cuando vemos las partes de crimen, también vemos ese cambio en música muy cool. Que hace que sea una buena inmersión dentro de la historia de la película. Siempre que hay crímenes y cosas así, vamos a ver mucho gore. Bueno, aquí muy poquito, pero fue una de esas primeras películas que yo vi cuando era jovencito. Esta película es de 1995. Yo la vi tal vez en el 2003, por ahí. Y fue una de las películas que dejó una gran huella dentro de mí y una gran impresión. Porque nunca había visto yo algo así y los asesinatos me parecieron muy, muy hardcore. Bueno, dicho esto, mejor vamos al spoiler. Morgan Freeman es un detective que ya está por retirarse y él va a la escena de un crimen. Lo encontraron por el olor fétido que ya desprendía el cadáver. ¿Se imaginan cuánto tiempo tuvo que pasar para eso? Llega un detective nuevo llamado Brad Pitt. En la película no se llaman así, obviamente. Se llama el detective Mills y el detective Somerset. Realmente los créditos de inicio te dan algunas indicias de lo que va a pasar o de lo que está pasando en la película. Es como un montage. Te dan pistas de lo que va a suceder dentro de la trama. Pues entonces vemos al día siguiente que el detective Somerset se escena de otro crimen. Miles le lleva café, el detective no lo acepta. Entonces deja tirado el café por allí y le regala el café a otro agente. ¿Por qué es esto importante? Porque Miles quiere quedar bien, pero el detective Somerset ya está muy viejo. Y él ya sabe qué es lo que quiere y no quiere café en su escena del crimen. Se ponen a ver los pequeños detalles. El detective Somerset es muy cuidadoso. No le gusta tocar nada. Él solo observa, ve detalles. En cambio Miles, él sí toca las cosas. Dice que es un repugnante. No tiene una buena opinión sobre los asesinos. Le dice que son enfermos mentales. No le gusta a Somerset que esté juzgando a un asesino mucho antes de conocerlo. Somerset a su superior le dice que lo cambien de caso. Miles le dice que por qué. Él le dice que no quiere que su último caso sea el hombre gordo, ya que él se retira en una semana. A Somerset le dan otro caso y a Miles le dan otro caso. Por eso resulta que mataron a un abogado y Miles tiene que hacer la investigación. Con sangre en el suelo está escrita la palabra grid, que es codicia. Y además se le encuentra otra pista de una fotografía que tiene los ojos con sangre. Entonces Somerset lo que hace es que va a revisar a la casa del hombre gordo. Porque encontraron unas betas de madera en el estómago. Se da cuenta que las betas de madera cuadran con unas cosas que dejó el refrigerador al moverse. Porque tenía demasiado peso. Atrás de la refrigeradora hay una nota con la palabra gula. Ya vemos dos de los siete pecados capitales. Así que Somerset piensa que los dos casos están conectados. Él solo les da las pistas a el detective Miles y listo. Él dice que no va a estar en este caso. Antes de irse a su casa, porque el detective Somerset vive solo, va a la biblioteca. Y le ponen música clásica. Y él se pone a buscar libros del pasado. Obviamente Dante y los siete pecados capitales. El infierno también de Dante. Y mucha otra lectura que tiene que ver con esto. Mientras tanto vemos que el detective Miles está en su casa. Viendo fotografías. Tratando de que el caso tenga sentido para él en su cabeza. El día siguiente Miles le van a dar la oficina que antes era de Somerset. Ese cambio es bien incómodo porque el pobre detective Somerset se queda en un espacio muy pequeño. Cuando suena el teléfono. No sabe quién contestar. Porque quien ha contestado ahí por 30 años tal vez. Ha sido el detective Somerset. Pero como ahora es la oficina de Miles. Bueno, Miles contesta. Y es su esposa y le da mucha vergüenza. Le pasa la bocina al detective Somerset. Le dice que lo invitó a comer en las noches. Y entonces ellos se ponen a ver las pistas de lo que sucedió en estos dos asesinatos. Van al apartamento. Donde mataron a este dude de la avaricia. Al día siguiente entrevistan a la viuda. Y les dice que ya vio todo. Y que no le gusta ver las fotografías de este asesinato horrible. Lo único raro que ve es esta pintura. Al revés. Ven el cuadro. Lo examinan. No hay nada realmente. Somerset agarra de este polvo para las huellas digitales. Y encuentra huellas digitales en la pared. Dice Help Me. Van a donde está el banco de huellas digitales. Recuérdense que esta película es de 1995. Así que la tecnología que había era diferente a la que hay ahora. Y esto era un proceso manual que se tardaba. Además de usar computadoras se tardaba bastante. Entonces ellos se quedan en el pasillo toda la noche. Hasta que dan con las huellas de un criminal. Va toda la policía. Y encuentran a este tipo. Que es prácticamente un cadáver. Con la palabra pereza escrita sobre la cama. Sigue vivo. Se lo llevan a un hospital. Lo tratan de entrevistar. Pero definitivamente está en shock. Cuando ellos se están discutiendo en un pasillo. Llega un dude y les toma una fotografía. El detective Miles le grita horriblemente. Porque no le gusta que pase este tipo de acoso. Somerset es muy tranquilo. Le dice que se calme. Que no reaccione así. Tracy quien es la esposa de Miles. Cita a Somerset en un restaurante. Y le dice que está embarazada. No le gusta la vida que lleva con su esposo aquí. Pero que pasea la vida. Somerset le dice a Miles. Si tiene dinero. Él agarra el dinero que tiene. Se lo da a un buen informante. Miles no le gusta esto. Este dude trabaja para el FBI. Y le dice que regresen en una hora. A través de la tarjeta de la biblioteca. Él va a investigar quién ha sacado libros. Respecto a Los Siete Pecados Capitales. Durante el último año. Justamente dan con el nombre y la dirección de un dude. Que ha sacado muchos libros y mucha literatura. Entonces van a su apartamento. Resulta que el dude llegaba del super. Ve a los detectives y les dispara. En la persecución. En una de estas Brad Pitt está en la calle. Él es mucho más joven que su compañero. Lo persigue por todos los escondrijos. Los callejones y por donde puede. El sospechoso. Que se hace llamar John Dove. Cayó de una distancia grande. Y va cojeando. Llegan hasta un callejón. Está lloviendo. Y encima de un camión. Le pegan a Brad Pitt. Ahí es donde él se lastima. En la vida real. Este villano. Le pone la pistola a Miles. Y nosotros pensamos que ya lo mató. Pero no. Deja la pistola por ahí tirada. Y ahí lo deja hasta que llega Somers. Somerset le dice que no pueden abrir la puerta al apartamento. Miles le da una patada y lo abre. Le pagan a alguien en la calle. Para que diga a la policía. Que llamaron a Somerset. Porque había alguien sospechoso. Entonces así ya tienen permiso de entrar al apartamento. Ahí encuentran un montón de cosas. Como una cruz de neón. Como un montón de literatura. Los premios que él ha guardado de cada asesinato. Llaman por teléfono al apartamento. Ahí ellos contestan. Nos damos cuenta que aparece una prostituta muerta. Con la palabra lujuria. Más adelante vemos que hay otro asesinato. Con la palabra orgullo. Y es una modelo a la que matar. Mientras los detectives van a su oficina. Llega este dude. En sangrentado. Se rinde. Él es John Doe. Que sería Kevin Spacey. Toda la policía le apunta. Y bueno. Lo ponen en arresto. El abogado de este dude. Les dice a los detectives. Que les va a decir donde está el otro cuerpo. Solo si lo van a seguir los dos detectives solos. Ellos acceden. Van a este lugar en una carretera por el desierto o algo así. Mientras tanto en el camino. Este dude va platicando con Miles. Y le va diciendo cosas. Para que se enoje. O se altere. Se separan los dos detectives. Porque ven a un camión que llega de la nada. Somerset va a entrevistar al dude del camión. Le dice que alguien le pagó. Porque fuera a dejar ese paquete. John Doe le está diciendo a Miles. Que él lo admira. Que admira a su esposa. Y que él pasó la tarde con su esposa. Tratando de ser como él. Porque le tiene envidia. Cuando Somerset abre la caja. Ve lo que hay adentro. Hay un helicóptero de la policía viéndolos desde arriba. Llama al helicóptero y les dice que no lleguen. Que por favor no lo hagan. Miles le dice que no vea lo que hay en la caja. Lo que pasó fue que John Doe decapitó a Tracy. Y la cabeza está ahí adentro. No la vemos. John Doe es la envidia. Y Miles es la rabia. Miles mata a John Doe. Y prácticamente ahí termina la película. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en escala de VHS de Radocinema? Le voy a dar un 5 de 5 VHS. ¿Por qué 5 de 5 VHS? Porque es una película que a pesar de que ya tienes dos años. Te va llevando a la mano en todas esas emociones que hay. Y si te gustan los casos de crimen en la vida real. Obviamente esto no está basado en la vida real. Pero está muy cool. Entonces vemos crimen. Porque obviamente hay mucho crimen. Pero el drama que hay. ¡Wow! Y definitivamente el misterio de saber quién es el asesino. ¿Quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Yo recuerdo que esta película cuando salió en DVD original. Eran dos discos. Porque tenían muy buena calidad. Más adelante hicieron estos DVDs que ya tenían una capacidad en HD. Pero fueron reemplazados por el HD DVD y por el Blu-ray. Y bueno ya sabemos que ahora es el Blu-ray. Pero esta película estaba partiendo. Entonces ese cambio de que estabas viendo la película y de repente. ¡Uff! Poner el disco 2. Ponerlo y seguir con la película era. Te volaba la mente. Los crímenes. El ambiente. La policía. El asesino. De veras que todos hacen un muy buen papel. Pero ustedes. Que están del otro lado de Radio Cinéma. ¿Qué opinan de esta película? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Sabían que existía? ¿No sabían que existía? Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué picado capital han cometido? Déjenme en los comentarios. Y recuerden que si se quieren volver a Radio Cinéferos. Suscríbanse a Radio Cinéferos. Yo veo la policía. ¿No les gusta? ¿No les gusta?